Granma es una de las provincias cubanas con mayor envejecimiento demográfico, factor predisponente de afecciones de la visión. Priorizar entonces la asistencia médica oftalmológica es una línea de trabajo en este territorio. Hoy, el Centro Provincial de Oftalmología, radicado en Bayamo, ofrece atención a pacientes de toda la provincia que son remitidos desde los centros municipales. En la instalación se ofrecen consultas de córnea, glaucoma, neurooftalmología, retina y catarata, siendo esta última la de mayor concurrencia. Es una patología que aparece generalmente en la edad senil, o sea, la mayor parte que tenemos en los pacientes seniles o los preseniles, que son los pacientes que tienen edades de 50 años en adelante. Tenemos bastantes pacientes también con glaucoma crónico simple, muchos pacientes también con retinopatías diabéticas. Cada día se atienden en este centro más de un centenar de pacientes de la mayoría de los municipios granmenses e incluso de las provincias Santiago de Cuba y Las Tunas. Los resultados son promisorios para la visión y la calidad de vida de quien recibe atención. La cirugía de catarata, que es la más efectiva, o sea, es una especialidad que una vez que usted le quita la catarata al paciente y usted le implanta el leí intraocular, usted ve los beneficios del paciente, o sea, usted ve los resultados que el paciente tiene. Pero si es un paciente que tiene catarata y no tiene ninguna otra patología que contraindique, o sea, que tenga alguna complicación en sus ojitos, la visión debe ser de 20-20, o sea, una visión de 100%. Devolver la vista es casi devolver la vida. Por eso, en Granma es premisa la acción coordinada entre el nivel de atención primaria y el secundario, alcanzando cada día más profesionalidad en esta cadena que guía al paciente hasta un final de mejor visión. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.